Fornari, Fornari, Buse, se viene Buse, a ver qué hace Buse, a ver qué inventa, qué buena pelota para Fornari, por afuera juega Fornari, atención, le propone la gambeta, Fornari, Fornari, desbordó Fornari, pasó a Fornari, nadie para tocarla, gol, y gol, 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 desarmiento de Junín, el pibe Fornari hizo una de las suyas, Maximiliano Fornari, falló Benítez, no pudo cerrar el defensor de Quilmes, la pelota entró como dirían viejos relatores, pidiendo permiso, y se fue a descansar al fondo del arco, Fornari, el pibe lo da vuelta, 26 y un poco más, ahora Sarmiento tiene 2, Quilmes 1. Toda de Fornari, él la peleó desde el medio de la cancha, trepó la banda izquierda, él fue mejor que sus marcas y que sus defensores, siempre supo que... ¡Gracias! ¡Gracias!